El capítulo de hoy comienza con la familia Sao disfrutando la cena, o por lo menos eso aparenta, ya que tenemos la presencia del abuelo de Yuki, el cual está bien enterado de lo que ocurre en la preparatoria de su nieta, y pues se enteró que el Kuz ganó su competencia en el congreso estudiantil, y no puede creer que la chica saliera corriendo después de que ella inició todas las madres. Como no, la Yuki simplemente da el avionazo diciéndole que quien sabe es pedo de la chica, sea lo que sea, fue un buen impulso para que el Kuz alcanzara, que su campaña tuviera legitimidad, y pareciese que el señor sabe de las habilidades de este chamaco, pero aún así le advierte a su nieta que perder contra él no es una opción. ¿Neta se odian tanto estos dos wey? Bueno, más adelante podemos darnos cuenta del cargo emocional que tiene esta pequeña, ya que tiene que refugiarse en su vida otaku para poder aliviarse de todo el estrés, que conlleva pelear con su propio hermano para darle gusto a un vejete. Además de que pareciera que la mamá de Kuz pues como que todavía le tiene cariño, o quizás esté atormentada de no poder estar con su hijo por culpa de su abuelo malvado. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas, dejes tu like y déjame un comentario sobre qué otros animes te gustaría que resumiera. Ahora sí, continuemos con el episodio. Cambiado de escena, podemos ver que el Kuz ya anda en la escuela y está siendo bastante popular, algo que pues lo agobia y decide encerrarse en su celular. No sin antes darle una pequeña patadita al asiento de su amigo para que éste comenzara a platicar con Aya y se llevara la atención de esta competencia, y sobre todo elogiar a sus habilidades oratorias. Poco a poco los demás compañeros que estaban alabando al Kuz comienzan a prestarle atención, aunque también se van directito a la Taniyama, la cual pues quedó bastante mal parada al salir corriendo de pleno congreso estudiantil. Y los jóvenes no pueden dejar de llamarle patética. Al escuchar esto, Aya se nos encabrona y se pone en modo seria y se retira, ya que no puede seguir escuchando que hablen mal de esa pobre chica. Más adelante podemos ver que el Kuz la sigue y le comenta que qué es lo que está sucediendo. ¿Acaso lo que le molesta es que estén hablando mal de Taniyama? La chica dice que sí, pues el Kuz trata de razonar con ella, en realidad no son culpables de nada malo, simplemente se defendieron y actuaron correctamente ante las acusaciones de esta señorita. Aún así la chica no está de acuerdo, y entonces le dice que pues qué tal si hacen algo para poder posicionar mejor a la pobre Taniyama en esta bronca estudiantil. La pobre del Aya siente que le está dando mucho trabajo al pobre del Kuz, pero ya sabemos cómo es este, cualquier cosa por su waifu. En eso se percata que la mesa del consejo se está moviendo solita, pues sí, resulta que el presidente y la vicepresidente estaban en una junta privada. El Kuz ya se quiere retirar para que no haya un momento incómodo, pero en ese momento como que Aya se nos pone en modo... no sé. Bueno, quiere su beso. El pobre del Kuz pues no sabe cómo reaccionar, aprovecha el bug, eso es lo que tienes que hacer wey, pero no decide pues hacer que Aya se distraiga con el presidente y la vicepresidente, los cuales pues ya los cacharon en la movida. Y pues el Kuz dice que qué tal si hacen como que no vieron nada. Más adelante podemos ver al Kuz y Aya un poquito más tranquilos, y es aquí donde Aya reacciona sobre lo que intentaba hacer, y pues sale corriendo bastante apenada. Después de esto cambiamos de escena para encontrarlos con la Nanoa, la cual pues tiene cara de fuchi, ¿no? Como todos los estudiantes de preparatoria, los cuales les vale goma la vida, y como si fuera serie ochentera, noventera y de los 2000 gringa. Donde la más popular es la que manda y ella dice que está de moda y que no, pues su presencia más o menos impone, ya que el Kuz no sabe cómo acercarse a la gente normal. Una de las compañeras de Nanoa le comenta que pues pronto va a ser su cumpleaños y le gustaría que fuera, aunque esta dice que no tiene muchas ganas ya que se acercan los exámenes finales. Algo que está completamente fuera del rol de personaje que cumple esta chica, y pues al final decide complacer a sus amigas diciendo que obviamente va a estar ahí. En eso se percata que el Kuz anda de chismoso y le pregunta qué sucede. Kuz le dice que pues quiere hablar con ella, pero le gustaría que fuera en privado, así que se van a un salón aparte, donde la chica pues le pide que diga lo que vino a decir. Quizás sea una confesión, aunque conociéndolo seguramente no es eso. El Kuz se pregunta si acaso no se pone nerviosa al estar a solas con él, y pues resulta que la chica ya es libre y ya terminó con su novio, entonces pues no le parecería mala idea convertirse en la novia del Kuz. Aunque se sale con el clásico cliché de anime, donde el prota le dice a la chica que debería salir con alguien que de verdad esté enamorada. Pero aquí nos enteramos de que la chica realmente nunca ha salido con alguien que de verdad quiera. Esos temas del amor y parejas no es lo suyo. Y el Kuz le dice que pues no le gustaría meterse en lo que no le importa, pero tal vez le haría bien que esta empezara a valorarse más. Algo que hace muy contenta a la Nanao, la cual dice que su amiga Sayashi, o sea la sim de lentes, le dijo lo mismo, aunque esta si le pegó tremendo cachetadón. El Kuz queda sorprendido de que esta chica tan inocente y seria sea capaz de hacer este tipo de cosas. Nanao trata de explicarle las cosas, pero prefiere ahorrarse la plática e ir directo al grano. ¿A qué vino? Y pues el Kuz quiere que le ayude a que Taniyama deje de ser buleada por toda la escuela. Y para eso le pide que difunda un rumor, que en realidad hubo un elemento externo que ocasionó que esta abandonara el congreso. De esta manera dejaría de ser la burla de la escuela, aunque Nanao le dice que si hacen eso, la victoria de él y de Alja quedaría como un tal vez. Pero el Kuz le dice que ese tipo de cosas a ellos no les interesan. Ya finalizado el tema principal, el Kuz le pregunta sobre por qué tienen una relación tan estrecha Nanao y Taniyama. Después de todo, la clase de personas con las que tiende a juntarse Nanao no se parece en nada a la clase de persona que es Taniyama. Y pues esta le dice que exactamente por eso le atrae tanto, porque la chica es un misterio para ella. Al final se despiden, acordando solucionar el problema en el que se metió Taniyama. Al final el Kuz se queda solo en el salón y este comienza a sentir sus aires otakus. Recordando que en algún manga, después de una plática como esta, este llama a su espía y aparece para que la siga y pues pueda ver que realice su trabajo como debe ser. Este juega con el nombre de Ayano y esta aparece inmediatamente. Obviamente el Kuz se nos asusta y le pregunta qué está haciendo ahí. Y pues Ayano simplemente dice que pues la llamó, ¿no? También aparece su hermanita, la cual también estaba interesada sobre la plática que iba a tener con Nanao, su supuesta enemiga. En eso va apareciendo Alja, la cual está buscando al Kuz. Y pues se topa que están los tres amigos de la infancia. Ayano, Yuki y él. Y pues como que medio se nos encabrona. Más adelante podemos ver un flashback de Nanao y un batorrando dándose un buen besazo. En ese momento los ve Taniyama y más adelante podemos ver a estas dos platicando. Donde pues le pregunta el por qué ahora anda con otro güey. Esta le dice que ahora él es su nuevo novio, así que no le vio nada de malo que estuvieran los dos solitos en el salón. En eso Taniyama le da una buena bofetada para pedirle que deje de subestimarse y se aprecie un poco. Esa bofetada le sirvió bastante a esta chica y aparentemente es algo que aprecia mucho de la amistad que tiene con Taniyama. Más adelante podemos ver al grupito de los populares sorprendidos de lo que acaba de decir Nanao. Y pues esta al final termina echándose la culpa de lo ocurrido en el congreso estudiantil. Ya que estos dos se pelearon durante los preparativos del congreso y por eso salió corriendo. Rápidamente después de que se difundió el rumor todo el mundo estaba hablando de esto. Más adelante podemos ver a Alja y el Cus, donde este trata de arreglar las cosas con Alja y le invita a que vayan los dos juntos a estudiar. Algo muy pero muy extraño en el Cus. Pero al final Alja acepta. Más adelante los podemos ver en el salón del consejo estudiantil, donde pues podemos ver que Alja está curiosamente cerca del Cus. Y este se lo hace saber, aunque Alja no le molesta. En ese momento aparece Yuki y Ayano y pues como no, el Cus se sorprende y comienza a hacer maroma y teatro. Al final Yuki lo único que quería es poder estudiar todos juntos. Y pues a pesar de que Alja se nos encabrona, al final acepta que los cuatro estén estudiando. Más adelante podemos ver que el Cus simplemente está viendo las respuestas de los ejercicios que van a venir en el examen. Alja le comenta que si de verdad así estudia, ya que ella tiende a hacer ejercicios para lograr entender cómo se resuelven. En ese momento Yuki le dice que eso es normal en el Cus y es su manera de estudiar. En eso podemos ver que Ayano está sufriendo con los ejercicios y el Cus pues quiere ayudarle. Aunque este al principio no quiere, ya que seguramente el Cus pensará que es un desperdicio. Y este dice que eso no es cierto, aunque al escuchar eso también se nos desilusiona un poco la Yano. Recordemos que es un poco sadomasoquista. En eso Alja se percata de algo, de que pareciese que estos dos son mucho más que unos simples amigos de la infancia. Más adelante podemos ver que aparece Masha para quitar todos los aires de estudio, ya que se topa con un libro de hipnosis. Y pues como no, se ponen a experimentar con la Masha y logran hipnotizarla. Y como no, al ser un combo, pues deciden hipnotizar a las dos hermanas. Pero pues ya sabemos que Yuki es un otaku de closet y pues se le ocurre cumplir una de sus fantasías. Hipnotizar a dos bellezas para que puedan desinhibirse en cuerpo y alma. Y pues al principio eso es lo que hacen. Se relajan bastante y por alguna razón se llevan al Cus pues para que tengan su momento. Pero en realidad era para Masha, la cual comienza a abrazar tanto a Alja como el Cus y acariciarles como si fueran sus niños. En ese momento Alja se levanta y la cosa se nos pone un poco intensa, ya que comienza a quitarse la ropa. Tanto Yuki como Cus se preguntan que hicieron mal. Y pues tratan de arreglarlo, aunque no funciona y la cosa se pone cada vez más intensa. Hasta que llega la vicepresidente, esta pues ve que hay dos chavas medias vichy. Y pues Yuki sale en defensa de su hermano para decirle que en realidad todo esto es su culpa. Ya que se puso a leer un libro de hipnosis y pues ya no sabe como arreglar la cosa. La vicepresidente dice que eso se arregla super fácil y al mero estilo Kung Fu termina bloqueando los nervios de las hermanas. Haciendo que despierten ya que pues les hizo un reinicio. Como no, como clásico anime medio pervertido, las dos chicas se dan cuenta que están básicamente en calzones y pues se apenan. Eso sí, también la vicepresidente se da cuenta de que el Cus anduvo de chismoso y le ofrece una restaurada de Windows gratuita. Y con esto terminamos el episodio. Y si les gustó por favor suscríbanse, dejen su like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!